¿Qué es la fobia social? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablando de Meepatía. Hoy vamos a hablar de la fobia social, el trastorno de ansiedad social. ¿Y qué es la fobia social? Pues es el miedo persistente, tiene que ser más de seis meses, miedo persistente que nos produce ante situaciones embarazosas. Y esto viene desencadenado por el juicio que creemos que nos hacen los demás sobre nosotros, el escrutinio que tienen los demás sobre nosotros. Fijémonos que estamos en una sociedad que mucho de la imagen, que importa mucho la imagen, entonces este es uno de los trastornos más frecuentes en psicología. Quiero comentar, esto es una serie de trastornos que va desde la timidez, con su vergüenza, etcétera, de determinadas personas, hasta puede llegar a grados de paranoia, cuando ya se tiene la certeza de un delirio persecutorio que tiene que tener una atención especializada. Quiero hacer un paréntesis para hablar de las enfermedades inventadas, los mongering diseases que se dice, la mercantilización de las enfermedades. Esto es, trastornos, procesos vitales normales o exageración de ciertos procesos normales que muchas veces hacen los laboratorios farmacéuticos con determinadas técnicas para poder vender un producto, un fármaco que ya tienen. Lo digo esto porque la timidez podría ser una de estas enfermedades inventadas, cuando la timidez no hay que tratarla, porque es un proceso y hay determinadas personas que son más o menos tímidas. O sea, tiene que ser, para considerarse, yo creo que se debe tratar, que nos impida y nos limite mucho en nuestros quehaceres cotidianos. Muy bien, entonces, si estamos hablando ya de esta entidad de fobia social, tenemos que saber que muchas veces va asociada a otros trastornos, sobre todo, por ejemplo, pueden caer en depresión, también muchas personas pueden llegar al alcoholismo porque necesitan una sustancia para poder desarrollarse en determinadas situaciones, o drogas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los síntomas de la fobia social? Pues bueno, muchos ya los conocéis porque ya hemos hablado de algunas de estas situaciones. El calor, el ruborizarse, el sudor, las taquicardias, malestares gastrointestinales, mareos, tener miedo a bloquearse, a trabarse la lengua, etcétera, etcétera, una serie de trastornos. En situaciones, ¿qué suele hacer las personas que creen tener esta problemática? Y así vemos cuáles son sus conductas, que después lo único que hacen muchas veces es aumentar el trastorno. Lo primero que hacen muchas veces es querer controlarse, y eso es lo que llamamos en terapia breve el control que hace perder el control. Otras veces lo que hacen es evitar, evitar situaciones que saben que ahí es más fácil que les produzcan esos síntomas. Por ejemplo, hablar en público, que ya hemos hecho un post sobre eso, de la glosofobia, determinadas reuniones sociales, fiestas, eventos, etcétera, donde ahí pueden pensar que les pueden exacerbarse o aparecer los síntomas y entonces los evitan. Eso es una de las cosas primeras, después del control. Otra cosa que hacen es planificar en exceso, que todo esté perfectamente planificado para que no surja ningún imprevisto que les pueda poner mal. Y también algunas de estas estrategias que decimos también a veces ocultar o disimular esa parte, digamos, que implica su debilidad o fragilidad. Muchas de estas cosas lo que hacen simplemente es que con el tiempo, en vez de, como decimos nosotros en terapia breve, que es un constructo de las soluciones intentadas, lo que hacen es aumentar el trastorno en vez de mejorarlo. Una vez que estamos en esta situación, ¿cuál es el tratamiento que se hace de esta afección? Pues tenemos farmacológicamente, pues un poco lo de siempre, los ansiolíticos, los antidepresivos y aquí también los beta bloqueantes. O sea, son algún fármaco, fármacos que te hacen disminuir, pues estas sensaciones, sobre todo a nivel del corazón, del ahogo, etcétera, etcétera. Por nuestra parte, la psicoterapia también es interesante. En mi caso ya os he hablado de la psicoterapia breve estratégica, que creo que es también muy útil y muy eficaz en estos trastornos. Y, por favor, la homeopatía, porque tenemos una serie de medicamentos con pocos o ningún efecto secundario, al contrario de lo que estamos hablando de los psicofármacos o los psicotrópicos, y ahí tenemos una gran posibilidad para adecuarnos al tipo de afección que presenta la persona. Y así, os invito a leer al post para entrar en más detalles, pero tenemos medicamentos como ambragrisia, varita carbónica, muy interesante tanto en niños como en adultos, calcárea, gelsemium, que ya lo hemos comentado, los aprehensivos que se bloquean, que tienen miedo de paralizarse, que tienen temblores ante cualquier evento, gelsemium, pulsatilla, silicia, sulfuro, o sea, tenemos unos cuantos medicamentos que los podéis leer en el post. Entonces, pues, para acabar, simplemente decir que diferenciemos bien cuando una afección debe ser tratada, si es timidez, un alguien más o menos tímido, no lo tratemos ni con homeopatía, ni terapia, ni, por supuesto, ningún fármaco, y solo cuando eso limite en mucho las actividades de la persona. Muy bien, pues hasta otro vídeo en Hablando de Homeopatía.